Por favor, déjenla. Yo me voy con ustedes. ¿Tu cantera hay que tener? ¡Dámela, la pena! Estoy buscando un tipo que tiene un cristo tatuado en la mano. ¿Qué pasa? Se acercaron unos tipos. ¡Ey, tranquilo, cabrón! Tranquilo, súbela. Me pidieron mis tarjetas de crédito, mis claves. Dile que aquí el que manda soy yo. ¿Por favor, hazte acaso? Sí, sí, perdón. Yo me bajo, está bien. Se las di y aún así me golpearon. ¿Qué estás haciendo? ¡Qué quédate! ¡No, no, no! ¡Ya, sal! ¡Ya, no! Mario, ¿me escuchas? Tuve mucha suerte. ¿Cuántos eran? Dos. ¿Cuándo sale Rayo en la moto? ¡No, no, vale! ¡Ese cabrón ya no sale! ¡No, no, no! Hay un tipo que llega todas las noches a la vecindad donde están ustedes. ¿Cómo se llama? Víctor sigue desaparecido. Tranquilo, güerito. Yo creo que me estás confundiendo. Levanta la cabeza y mírame. ¿Quién le disparó a mi esposa?